Jesús Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digno de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Te damos gracias, Señor, porque Es tan grande tu amor por nosotros Que has hecho todo lo posible Por hacernos saber de tu cercanía Pequeño, pequeño pedacito de pan Esconde al más grande A nuestro Dios Hoy vengo lleno de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias Por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno Visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito El que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito El que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Milagro de amor tan infinito Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Milagro de amor tan infinito 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 Milagro de amor tan infinito